ya vieron el vídeo anterior que hicimos un champú líquido con saponina si ahí lo es súper sencillo colocamos la saponina en el agua lo dejamos un rato que ahí repose y de ahí ya lo vamos a colar ok lo vamos a colar y este ya reposó hola qué tal aroma lover yo estoy súper emocionada aquí con mi saponina en quino y no me han presentado mi nombre es Pamela Ruiz soy directora del instituto de aromaterapia y bueno ahora estamos haciendo champú líquido en el vídeo anterior si no lo vieron hemos hecho un champú líquido con saponina para seres humanos y ahora estamos haciendo un champú líquido para mi mascota yo tengo un que se llama sombra entonces quiero utilizar esta saponina que es súper natural para para lavarlo tú sabes que allá en la sierra porque la quinoa es de la sierra es la quinoa es una planta peruana lo utilizan mucho está la saponina para lavar a los a los animalitos y dicho animalitos estoy diciendo hasta en las alpacas a esta nosotros necesitamos más o menos 100 gramitos así que voy a otra jarrita y aquí vamos a echar 500 mililitros de esta infusionado que ya había hecho esto es una infusión que le había colocado no sé si ustedes lo van a ver ahí que tiene hojitas de romero cascaritas de naranja y salvia entonces esta es una infusión que ya había hecho como hice la infusión puse a hervir medio litro de agua y de ahí le coloqué apagé el fuego y le coloqué tareamos y ahora sí y ah y aquí le vamos a agregar Vamos a volverlo a colar ya Por si acaso Unos 100 mililitros de gasafonina Y está haciendo doble colada Ya saben porque es bien polvito Y lo que le voy a adicionar Ahora Es vinagre De manzana Ok Vinagre de manzana Y ahí está Ya tenemos nuestro champú Para nuestra mascota Ahora Fíjense que dentro de las propiedades De la saponina Que se utiliza mucho Es también para las garrapatas Para las pulgas Así de que Incluso Utilizan muchas veces Como es algo totalmente natural Lo utilizan como Parte de Para cuando hay plagas En el campo También elimina Así de que Se los puedo recomendar Yo Aquí Se los voy a llevar Para sombra Nos estamos viendo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video